Agradeceros por lo tanto la paciencia y pedir disculpas por aquello en lo que os hayamos podido fallar. Hoy es un día, como decía, muy especial. Es el último día de cantar y que tú niveles el próximo gobierno de Extremadura. Porque es una forma de garantizarnos el futuro para la ciudad y para seguir entre todos contribuyendo también desde la fuente a Extremadura a seguir construyendo un bajo, es que ordinario. No hemos caído en el eslogan fácil y en definitiva hemos hecho una campaña muy seria porque serios son los retos y los problemas que tiene la sociedad extremeña y por lo tanto no podemos caer en el eslogan, en la frase hueca, en la frase de diseño sino que tenemos que hablarles en extremeño a los extremeños y eso es lo que hemos hecho. Ahora el hecho pues realmente te emociona. Muchas veces me dicen, ¿qué criticaría usted de estos cuatro años de lo que usted ha hecho? No, oye, ya tengo yo mucha gente que lo dice todos los días, no hace falta coger a usted cualquier medio y claro, cuando uno encuentra a una persona que pone en valor y le recuerda oye, pues esto se hizo y esto también. Estamos haciendo un sueño que tiene mucho tiempo bonito, ¿eh? Ven ha hecho detenido, es como... ¿Verdad, a la muerte? No, 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 no. Parte de la vida, parte de la vida. También no, spared de la vida. Un maluerte que no, fuera bastante, así. Sí. Sí.